Primer café que nos tomamos esta mañana en Udavasca con el secretario general del PSE, Eneco Andueza. Señora Andueza, Egunon, muy buenos días. Caixo Egunon. Empezando por lo más inmediato, hoy tenemos, nada, en un ratito empieza en Madrid, pleno de control al gobierno español en el Congreso. Bueno, nuevamente el foco, viendo un poco las preguntas del orden del día, las preguntas de la oposición, el foco va a estar de nuevo en la ley del solo sí es sí, en la ministra de Igualdad, Irene Montero, y en esa reforma que no ha conseguido acelerar el PSOE. Quería debatirla la próxima semana, se hará finalmente en víspera del Día de la Mujer, el 7 de marzo, pero seguimos a vueltas con este asunto, con este asunto tan delicado, con esta controversia que no parece tener fin, señora Andueza. Bueno, pues por desgracia sí es, ¿no? Y creo que en política es muy conveniente y muy recomendable, casi necesario e impepinable, ser sinceros, ¿no? Y me da la sensación que nuestro socio de gobierno, que Podemos, está muy enrocado en no querer reconocer un déficit de una ley que yo creo que todo el mundo reconoce como una buena ley. ¿Por qué es una buena ley? Y hay que decirlo porque protege mucho más a las víctimas, pero que lógicamente, como dijo el presidente del gobierno, ha generado unos efectos indeseados e inesperados que, desde luego, conviene corregir. Y que conviene corregir cuanto antes, basados en los instrumentos que, desde luego, tenemos en el reglamento del Congreso de los Diputados y que, de alguna manera, apuntarle una ley que creo que es muy necesaria y, como decía, muy beneficiosa y que, desde luego, tiene ahí un pequeño resquicio a través del cual se da un déficit que entiendo que cuanto antes lo corrijamos será mejor. Yo creo que nadie puede negar la buena voluntad del gobierno, pero hay veces que, lógicamente, se producen efectos indeseados que nadie espera y que, evidentemente, hay que reconocer, por supuesto que sí, y hay que corregir. Por tanto, vamos a corregir técnicamente ese déficit técnico y, a partir de ahí, yo creo que vamos a defender la ley tal y como se debe. Pero creo que enrocarse en una posición que poca gente entiende, yo creo que no beneficia absolutamente a nadie, ni tan siquiera al reconocimiento de que esa ley, además de ser necesaria, es muy beneficiosa. ¿Por eso está siendo tan complicado que lleguen a un acuerdo los dos socios de gobierno, por ese enrocamiento que usted dice de Unidas Podemos? Pues me da la sensación que sí, ¿no? Me da la sensación que sí, y, como decía, yo creo que enrocarse en determinadas posiciones no nos lleva absolutamente a nada. La posición del Partido Socialista ha sido muy clara desde un inicio. Vimos la necesidad de corregir ese déficit, de mejorar la ley, de evitar que esa revisión de las penas diera como fruto una rebaja de las mismas y, desde luego, nos hemos puesto en marcha desde el minuto uno y hemos estado negociando en el seno del gobierno prácticamente desde el mes de noviembre, desde el mes de diciembre, hasta que haya algún punto en el que nosotros hemos decidido presentar esa iniciativa en el Congreso de los Diputados al amparo de lo que dice el reglamento, entre otras cosas, pues porque nuestro socio de gobierno no quería hacerlo y quería dejar la ley tal y como estaba, ¿no? Bueno, yo creo que, en definitiva, el debate parlamentario será el que arroje el resultado final, pero yo sí creo, espero y deseo que el resto de grupos parlamentarios que apoyan a este gobierno y que apoyan a la investidura, desde luego, hagan piña con nosotros para que, de alguna manera, eso se pueda corregir con todo. ¿Usted considera que esto, además de, bueno, en un año electoral, que no podemos olvidarlo, en el que estamos, además de arrastrar a Unidas Podemos, también va a arrastrar al Partido Socialista, socio de gobierno? Yo creo que el Partido Socialista ha mostrado una posición muy firme desde un inicio y eso creo que también da muestras de la madurez del Partido Socialista como partido más antiguo que hay en este país, ¿no? Es el partido que lleva ejerciendo la política, pues desde hace más de 143 años y, desde luego, ese poso político, esa cultura política y cultura de partido, desde luego, se nota en este tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que hay que ser responsable, hay que ser maduros y, desde luego, cuando uno se equivoca, pues hay que reconocerlo y hay que corregirlo, no pasa absolutamente nada, lo cual no quiere decir que el trabajo que se haya hecho sea un mal trabajo, no el trabajo es extraordinario, lo que pasa es que ha surgido un imprevisto que nadie había preveído y, desde luego, pues bueno, pues bajo esa previsión, pues desde luego se hubiera actuado con más celeridad y, desde luego, de manera previa a la propia aprobación de la ley. No ha sido así y, desde luego, pues si se ha detectado que existe una falla, la falla se corrige y, desde luego, se consolida, se apuntala una ley que, como decía, creo que es muy beneficiosa. Bueno, no solo hay choque en los últimos días y semanas con Unidas Podemos por parte de su partido, señora Andúeza, también con el PNV y con las instituciones vascas. Me refiero al centro previsto por el gobierno español en Gasteiz, el centro para acoger a personas inmigrantes. ¿Ese proyecto sigue tal cual lo plantea el Ministerio de Escribá? ¿No ha habido ningún cambio, a pesar del rechazo de la oposición de las instituciones, de los vecinos, etcétera? No, absolutamente. Bueno, un rechazo de la parte que se ha podido oír o de la que más ruido ha podido meter. También tenemos opiniones de ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz que están a favor. Lo que está claro es que no podemos estar constantemente apelando a la buena voluntad de las familias vascas para acoger, ¿no? Y de momento esa competencia es una competencia del gobierno de España y desde luego la va a ejercer. ¿Por qué? Porque nos hacen falta infraestructuras que precisamente den una buena acogida a los refugiados, repito, refugiados, refugiados, porque ha habido gente que ha intentado retorcer determinados argumentos e incluso tergiversar el verdadero objeto de este centro, dar una correcta acogida y desde luego dar una oportunidad para que esa gente pueda tener un proyecto de vida aquí en Euskadi, pueda tener una formación individualizada y se le pueda dar un trato correcto, ¿no? Somos una sociedad acogedora, somos una sociedad solidaria y lo tenemos que demostrar y desde luego para nada se demuestra cuando de manera, vamos a decir, que bastante perniciosa se emiten determinados juicios que no se corresponden con la realidad y eso es lo que ha sucedido. En fin, yo creo que este proyecto es un proyecto que no es iniciativa del gobierno de España sino que es iniciativa de la Unión Europea que va a ser quien va a financiar la puesta en marcha de ese centro es un centro que va a dar un trato individualizado a cada uno de los refugiados que desde luego es un proyecto que desde luego da también muy buena muestra del desarrollo social de este país y desde luego creo que además de ser muy necesario es muy conveniente que nuestra sociedad tenga sus infraestructuras correctamente listas y preparadas para que cuando, por ejemplo, se produce un hecho tan terrible como la guerra de Ucrania, tengamos la capacidad de poder acoger de manera correcta a todos esos refugiados, repito, refugiados. No comparte entonces usted la apreciación, el juicio de mucha gente insisto, instituciones vascas, PNVD, macrocentro que puede convertirse en un gueto. Claro, es que punto primero, no es un macrocentro. Segundo, hablar de gueto desde luego es estigmatizar a la población refugiada y me parece muy poco ejemplarizante por parte de un responsable institucional hablar en esos términos. Mi pregunta es la siguiente, ¿es mucho mejor un modelo de acogida en el que se utiliza un pabellón en Irún para acoger a la población migrante o a la población refugiada? ¿Ese es el modelo que vamos a ofrecer a la gente que está huyendo de la guerra? ¿O es mucho mejor un centro en el que desde luego se pueda dar una prestación a toda esa gente, se les pueda dar una formación, se les pueda enseñar el idioma, se les pueda dar una formación profesional de manera individualizada y puedan vivir en unas condiciones dignas? Yo creo que no hay color y desde luego nuestro modelo es el modelo que está aplicando el gobierno de España y en este sentido me parece que no cabe otra posibilidad que esa. Y cuando se quiera hablamos del modelo vasco de acogida que de momento no existe por mucho que se diga. Cuando se quiera debatimos sobre eso y desde luego desde la colaboración institucional y desde el diálogo entre instituciones podremos desarrollar ese modelo y podemos hablar en qué términos se tiene que aplicar. Permítame que insista, señora Andueza, porque el tema ha levantado ampollas, como usted bien sabe. Hubo una reunión del delegado del gobierno, Denis Echazo, con los vecinos de la zona y bueno, por lo que ha trascendido, los vecinos le dijeron que no estaban para nada de acuerdo con ese centro ahí. Primero, los vecinos que tomaron la palabra, porque todos no tomaron la palabra. Y segundo, creo recordar que a esa reunión asistieron aproximadamente un centenar de vecinos. ¿Un centenar de vecinos representan a la totalidad de la sociedad gasteistarra? Pues tampoco creo. En fin, yo creo que en estos casos muchas veces cuando surge una polémica las voces que más se hacen sentir suelen ser las discrepantes. Y en este sentido creo que todos tenemos que poner un punto de racionalidad a esta cuestión. Desde luego ser muy serios, no utilizar esto de manera electoralista, saber distinguir cuando uno es consejero o consejera y cuando uno es candidato o candidata a una alcaldía y sobre todo ser responsables y no alimentar discursos que desde luego, repito y reitero, están más cerca de posiciones políticas que desde luego yo como socialista no comparto lo sobre. Usted ha hablado de esto con el PNV, como líder del PSE, socio de gobierno en Euskadi y el PNV. ¿Han hablado ya ambos partidos sobre este asunto? Se ha hablado en las instituciones, que es donde se debe de hablar. Ahí tiene que haber un acuerdo y un diálogo entre instituciones. Un diálogo que quiero recordar se ha producido en diferentes momentos a lo largo de los últimos tiempos. Al contrario de lo que afirmó la ya ex consejera y ahora sí candidata a la alcaldía Beatriz Artola Zaval, se ha tratado esta cuestión en diversas reuniones en las que se ha hablado de este tema con el ministro Escriba. Desde luego también el ministro Escriba le dio traslado esta cuestión al propio Lendakari y en este sentido es donde se tienen que hablar este tipo de cosas y donde se tienen que acordar estas cosas entre las instituciones y principalmente entre la institución competente y en este caso el gobierno vasco como institución colaboradora. Fuera de este, permítame calificarlo de roce, sigue habiendo una buena sintonía, una buena relación PNV-PS, insisto, acuerdo de gobierno en todas las instituciones de Euskadi, lo que pasa es que estamos en año electoral. ¿Hasta qué punto influye esto, señor Andueza? Por supuesto que sigue existiendo una buena relación. Nosotros tenemos una ventaja con respecto a los demás y es que tenemos una hoja de ruta muy clara y tenemos un programa de gobierno que está basado en un porcentaje muy alto de las propuestas que los socialistas presentamos en las últimas elecciones autonómicas y eso a nosotros nos hace sentir muy cómodos y desde luego también marcar el ritmo de muchas de las políticas que se están aplicando en el gobierno vasco. La relación claro que es buena, lo cual no quiere decir que cuando discrepemos lo hagamos públicamente porque creo que además democráticamente es muy sano que cada cual exprese su opinión en todas las cosas, pues somos partidos de tradiciones políticas muy diferentes y parece que eso de momento no se ve como algo normal y me parece que además de ser normal es muy sano. La salud de la coalición de gobierno sigue siendo una coalición sólida, sigue siendo una coalición fuerte y la salud por tanto sigue siendo una salud de hierro. Yo no entiendo por qué una discrepancia pública tiene que verse como algo que penalice a la relación entre los dos partidos, entre dos partidos que estamos gobernando en todas las instituciones. En fin, yo creo que eso se tiene que ver con mucha más normalía. Estamos en precampaña, señora Andueza, y ya vuelven a salir los comentarios, bueno, han salido en las últimas horas por parte de E.H. Bildu, sobre un hipotético acuerdo, pacto de las izquierdas en Euskadi. E.H. Bildu, PSE, el Carrequín, Podemos. ¿Esto usted lo ve? ¿Esto es posible después de las elecciones de mayo? En fin, el Partido Socialista siempre ha dicho que va a contribuir a la convivencia y a la estabilidad. Y desde luego nosotros, si no vemos las condiciones para que eso se siga dando, evidentemente no vamos a acordar absolutamente nada. Y además la izquierda barcha le sabe de sobra que tiene todavía un recorrido que hacer en cuestiones éticas y hasta que no lo haga el Partido Socialista, evidentemente no va a plantearse absolutamente nada en sus manos. Está en cualquier caso en este país, bueno, si ha existido un acuerdo, de una rúbrica sobre cuestiones que afectan o que han afectado de manera muy evidente y que han tenido un profundo calado para este país, si ha sido el PNV y E.H. Bildu o en este caso el PNV y Batasuna, pues el Izarra y, por ejemplo, durante toda la aprobación del plan Ibarreche. Nosotros nunca hemos estado en esa aventura. Habrá que preguntarles a otros si están dispuestos a emprender caminos que emprendieron en el pasado o prefieren seguir en la estabilidad, en la convivencia, en el progreso y en la modernización de este país de la mano de los socialistas. Vamos, ¿usted apostaría por revalidar ese pacto PNV-EPS? Cuando uno se presenta a unas elecciones se puede presentar con determinadas expectativas, pero al final la ciudadanía pone a cada cual en su sitio, ¿no? Y yo sé que nosotros nos presentaremos con un programa y que evidentemente en base a ese programa y en base también al programa que presenten el resto de las fuerzas políticas y de los resultados que se den, pues nos tendremos que sentar a dialogar con las fuerzas políticas para ver finalmente qué acuerdos dan la mayoría y evidentemente qué acuerdos nos permiten seguir avanzando en esos términos que acabo de mencionar. Bueno, E.H. Bildu les reprocha a ustedes al PSE que están diluidos en el PNV. ¿Se sienten ustedes así en ese acuerdo de gobierno? Pues quizás los que estén diluidos en la política vasca sean ellos, ¿no? Porque yo jueves tras jueves veo los órdenes del día del Parlamento, veo el número de iniciativas que señalan para ser debatidas en esos plenos y desde luego puedo decir que su bagaje es bastante escaso, ¿no? Nosotros estamos en la acción de gobierno, estamos haciendo las cosas bien, estamos aplicando políticas sociales que desde luego se están notando en los bolsillos y en el día a día de la ciudadanía vasca y nosotros no nos vamos a bajar de ese raíl, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy importante, muy importante que este país avance y en esa responsabilidad vamos a estar siempre. Nosotros cuando gobernamos no vamos a gobernar nunca ni para estar cómodos ni para echar cuentas de qué rédito electoral le vamos a sacar a eso, ¿no? Por tanto, E.H. Bildu dice en estos momentos lo que tiene que decir. Nosotros desde luego estamos trabajando intensamente, estamos dejándonos la piel por este país y desde luego creo que en esa responsabilidad de gobierno es la que va a seguir estando el Partido Socialista. Señor Andueza, se vienen también cambios en el gobierno de Pedro Sánchez porque tanto las ministras Reyes Manotos como Carolina Darias pasan ya a la campaña electoral y se dice, se comenta, permítame aludir ahora a la rumorología, que Hidoya Mendía va a ser nueva futura ministra en Madrid. ¿Qué quiere que le diga? Soy el secretario general de los socialistas vascos y para un socialista vasco sea secretario general o sea un militante de base, desde luego siempre sería una satisfacción contar con un miembro de nuestro partido, nuestra federación en un consejo de ministros, ¿no? Por tanto, si eso fuera cierto y si finalmente Hidoya fuera ministra, pues lógicamente estaría muy satisfecho, me alegraría muchísimo por ella porque es una buena compañera y una buena amiga también y desde luego estaría muy satisfecho y muy contento como socialista vasco, pero de momento creo que esa posibilidad solo está en la cabeza del presidente del gobierno y será él quien tenga que desvelar esa incógnita. Bueno, pero ese rumor tiene base porque no le he visto muy sorprendido cuando se lo he preguntado. No, es una rumorología que lleva tiempo ya circulando, veremos a ver cuando se produzca ese momento cuál es la decisión del presidente del gobierno. Señora Andueza, tema Osaquidecha, parece que es el caballo de batalla en estos meses de pre-campaña por parte de los partidos de la oposición en Euskadi. ¿Está tan mal como dicen algunos partidos de la oposición y algunos sindicatos Osaquidecha? Evidentemente hemos pasado unos momentos muy difíciles, ¿no? La pandemia desde luego nos ha mostrado todas las costuras del sistema sanitario, no solo aquí sino a todos los niveles y en todos los sitios y lógicamente creemos que ha llegado el momento evidentemente de corregir algunos déficit que tiene nuestro sistema público de salud, fortalecer y apostar firmemente por ese sistema público y también tener una mirada larga. Nosotros llevamos tiempo diciendo que tenemos que reforzar la atención primaria y que tenemos que reducir las listas de espera. Creo que es el objetivo más inmediato, creo que es lo urgente y creo que es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Es una autocrítica que creo que es compartida también por otras fuerzas y por la ciudadanía y que atender a esa urgencia debe de ser siempre una prioridad para este gobierno y desde luego nosotros estamos en esa clave y a partir de ahí tener mirada larga para repensar lo que tiene que ser nuestro modelo sanitario de un futuro. El Partido Socialista ya está trabajando en eso, está trabajando en un modelo que combine el modelo sanitario y también el modelo de atención social. Tenemos que ir a un modelo sociosanitario atendiendo a la demografía, a la evolución demográfica que tiene este país y en un futuro desde luego tenemos que plantear nuestro sistema como un sistema sociosanitario que desde luego atienda correctamente las necesidades de la ciudadanía y también, por qué no decirlo, en el que tengamos un nicho para crear empleo y para crear riqueza en este país. Hace un par de días, ahí mismo donde está usted, pasó por aquí el consejero de Educación Joaquín Mildarrats, la futura nueva ley de educación muy importante también para esta legislatura en Euskadi. Bueno, nos decía el consejero que avanza discretamente, hay reuniones discretas, que es como se tienen que hacer las cosas, de forma discreta y que, bueno, de momento va todo más o menos en tiempo y forma. No se ha levantado nadie de esa mesa, los firmantes me refiero, porque el PP está fuera desde el principio. Eso ya es una buena noticia, ¿no? A pesar de las diferencias que las hay y que se han hecho públicas, vaya. Aquí cabe una puntualización muy importante y es que, de momento, los que estamos negociando los términos de la ley que va a aprobarse en el Consejo de Gobierno somos los dos socios de gobierno y, evidentemente, se está trabajando con mucha discreción, con mucha intensidad, porque se lleva trabajando mucho tiempo en ese borrador de ley que irá al Consejo de Gobierno y, desde luego, sí tengo que decir que se está avanzando, se está avanzando con paso firme, se está avanzando también con cautela, atendiendo a que nosotros, desde luego, no vamos a abandonar en ningún caso los términos del acuerdo de bases que firmamos en el Parlamento y, a partir de ahí, pues bueno, creo que nos queda un recorrido parlamentario muy intenso que hacer, pero bueno, de momento tengo que decir que las negociaciones entre los dos socios de gobierno van por buen camino. ¿Y la postura de H. Bildu y el Carrequín Podemos siguen ahí? ¿Están sumando, me refiero? En estos momentos yo creo que no es su papel, ¿no? Es el papel de los dos socios de gobierno, una vez que se presente ese proyecto de ley en el Consejo de Gobierno y el Consejo de Gobierno no lo apruebe y se iniciará una tramitación parlamentaria en el que es el momento en el que los partidos de la oposición podrán dar su opinión y espero y deseo también que ese consenso, que ese gran acuerdo que conseguimos los firmantes del acuerdo de bases de la ley de educación, los cuatro grupos parlamentarios, pues seamos por lo menos los que saquemos adelante la ley. Lo que está parado, señor Andueza, o eso parece, porque no nos llega ningún tipo de noticia, es el debate del nuevo estatus. Sí, nosotros siempre hemos dicho que entendíamos que no era una prioridad, que no es el momento. Desde luego para nosotros el debate del nuevo estatus nunca va a ser una prioridad. No así la reforma del estatuto, que son dos cosas diferentes, aunque al final, pues bueno, haya gente que haga juegos de palabras con esta cuestión. Yo creo que estamos centrados en lo urgente y en lo importante y a partir de ahí, cuando alguien quiera hablar de la reforma del estatuto, solo tiene que hacer una cosa, registrar la iniciativa correspondiente para reactivar la ponencia de autogobierno y ahí estaremos los socialistas para debatir sobre la reforma del estatuto. Sobre otras fórmulas, desde luego los socialistas no tenemos ninguna intención de avanzar. Bueno, estatuto no completado, como recuerdan desde el gobierno vasco y desde el propio PNV. Ese tema también está un poquito parado. El calendario de transferencias, me refiero, señor Andueza. En el calendario de transferencias se sigue avanzando y se sigue trabajando para que vengan nuevas transferencias, pero también tengo que decir, al hilo de la pregunta anterior, que muy probablemente si hubiéramos tenido un estatuto renovado, un estatuto modernizado, el encaje legal de algunas transferencias también hubiera sido mucho más fácil. Por tanto, ahí tenemos deberes. Bueno, tema elecciones. Volvemos a esa cita del 28 de mayo. ¿Cómo las veo? Bueno, así en líneas generales, quizá Vitoria-Gasteiz, la plaza más disputada, es ahí donde más estrecho margen puede haber, señor Andueza. La veo con mucho optimismo y con muchas posibilidades de crecer y de optar a tener más alcaldías socialistas. Por ejemplo, la de Vitoria es una opción muy clara. Nosotros desde luego tenemos datos y tenemos estudios que así lo avalan y me imagino que otros también tendrán estudios y encuestas que dirán exactamente lo mismo que las nuestras a tenor del nerviosismo que han mostrado. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando aquí a las elecciones municipales y forales con mucha intensidad para ofrecer los mejores de los proyectos y de las propuestas para que la ciudadanía vea en el Partido Socialista un partido de referencia y un partido que merezca la pena votar. Yo creo que es muy necesario en estos momentos que tengamos más alcaldes y alcaldesas socialistas, más concejales y concejalas socialistas, porque desde luego allí donde gobernamos yo creo que se nota y se nota para bien. Un asunto, permítanme señora Andueza, de ámbito municipal que supongo que estará al tanto en el Ayuntamiento de Bilbao. El PSE señala al alcalde Juan María Burto como responsable de que este mismo mes no se peatonalice un tramo de la Gran Vía entre la Plaza Circular y Alameda Urquijo. Los que pasamos todos los días por ahí sabemos perfectamente qué tramo es. ¿Hay polémica aquí con esto de la peatonalización de la Gran Vía? Pues no sé si hay polémica. Desde luego lo que tengo muy claro es que un ayuntamiento no puede paralizar sus proyectos porque estemos cerca de unas elecciones. ¿Usted lo enmarca en tema electoral también? Sí, desde luego y porque muy probablemente al alcalde pues igual haya dado cierto vértigo. El Partido Socialista siempre va a apostar por proyectos que ganen espacios para los peatones, para las bicicletas y desde luego que contribuyan a la sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta que Bilbao es una de las ciudades que más CO2 emite dentro de este país, dentro de España y desde luego tenemos que hacer posible que a través de las políticas, vamos a decir que de un urbanismo sostenible, a través de políticas que promocionen el transporte, como por ejemplo ese proyecto de los socialistas que finalmente ha salido adelante a través del cual pues la ciudadanía puede beneficiarse de unos descuentos en el transporte, fomentemos el uso del transporte público como un elemento de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Eso es lo que estamos haciendo. Este proyecto desde luego es un proyecto que apuesta por ello, por ganar espacio para los peatones, por apostar y fomentar el transporte público, la movilidad sostenible y que además viene con el consenso de, vamos a decir, que de todos los agentes afectados en la zona. Por tanto, creo que no hay que tener miedo y hay que tener un poquito más de valentía a la hora, sobre todo, de cumplir con aquellos compromisos a los que hemos llegado con la ciudadanía. En Eko Andueza, secretario general del PSE, mire, está ahí nuestro contertulio de los miércoles, Eka Inrico, ya ha venido. Señor Andueza, es que ricasco, que tenga buen día. Es que ricasco, unón.